Hola, soy yo Masa, la niña pequeña de la famosa serie animada Masa y el Oso. ¿Crees que conoces todas nuestras aventuras? Espera hasta que descubras el oscuro secreto que se esconde detrás de nuestra historia. Escucha atentamente y quédate conmigo hasta el final de este vídeo para conocer la verdadera historia que inspiró nuestra serie animada. Siempre me ves sonriendo y despreocupada con mi amigo Oso. Pero la realidad es mucho más trágica. Mis padres sospechaban que yo era autista. Abrumados, me abandonaron por completo. Tuve que aprender a valerme por mí misma, buscando refugio en la naturaleza y siempre esperando ganarme el amor de mis padres dándoles flores. Un día, mientras caminaba, una terrible tormenta azotó el bosque. Perdida, tuve que pasar la noche en un refugio improvisado. Al día siguiente, cuando volví a casa, descubrí una escena horrorosa. Los cuerpos mutilados de mis padres, las paredes manchadas de sangre y huellas misteriosas. Siguiendo esas huellas, encontré al oso responsable de esta masacre. Un enorme monstruo con afilados colmillos y garras. Aterrada, intenté escapar, pero el oso me alcanzó e infligió el mismo trágico destino que a mis padres. Unos días después, unos excursionistas descubrieron la espantosa escena y se conmovieron profundamente. Uno de ellos decidió contar esta historia, pero en una forma adecuada para niños. Así fue como se creó la serie animada Masa y el oso, que conoces y amas. Así que la próxima vez que veas nuestra serie animada, recuerda la trágica historia escondida detrás de nuestras aventuras.